Estimada compañera Luciana Santos, presidenta del Partido Comunista de Brasil, el PCDUV, estimadas compañeras y compañeros, el mundo de hoy donde imperan las políticas neoliberales enfrente el descalabro del sistema capitalista reflejada en la crisis económica, financiera y medioambiental agravada por el azote de una terrible pandemia que no distingue razas, economías, culturas ni ideologías, con su negativo y devastador impacto social en especial para las naciones subdesarrolladas y las capas pobres de la población. En ese complejo escenario, se hace hoy más necesario la búsqueda y construcción de alternativas que logren una verdadera justicia social emancipadora que permitan ubicar al ser humano como centro de todas las políticas y decisiones. En este sentido, resulta imprescindible lograr la unidad en la diversidad para lograr una mayor coordinación y articulación de las fuerzas progresistas de izquierda, democráticas y revolucionarias. Los principios del internacionalismo, la cooperación e integración se revelan como determinantes para hacer frente a esta situación compleja que es un desafío para todas las fuerzas políticas en el mundo. Cuba ha enfrentado por más de 60 años el criminal bloqueo económico, comercial y financiero impuesto por el gobierno de los Estados Unidos, recrudecido durante la administración Trump, con las 243 medidas mantenidas hoy por el actual presidente Biden, a pesar de la pandemia de la COVID-19. De igual modo, desarrolla una violenta e intensa campaña político-mediática a través de las redes sociales digitales con vista a desacreditar a la Revolución Cubana. El Partido Comunista de Cuba agradece el permanente respaldo del Partido Comunista de Brasil a nuestra lucha contra esta genocida política del gobierno norteamericano. Convencidos de que un mundo mejor es posible y necesario, les deseamos éxito en el desarrollo del 15 Congreso del Partido Comunista de Brasil, seguro de que las sesiones de trabajo reflejarán el caudal de lucha y esperanza que acumula el partido en sus ya casi 100 años de fundado. Aunque nada indica que en lo adelante la lucha será más fácil, si no todo lo contrario, la unidad en la diversidad y el optimismo de las fuerzas revolucionarias y progresistas es la única que nos llevará a la victoria. Hasta la victoria siempre. Patria o muerte, viva la solidaridad y la amistad entre los pueblos de Cuba y Brasil. Viva el Partido Comunista de Brasil. Patria o muerte, venceremos.